Las fuerzas turcas derribaron este martes un avión del régimen sirio en la provincia de Idlib, en el norte del país, en medio de una escalada entre los dos países vecinos, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El monitor de guerra con sede en Reino Unido precisó en un tuit que la aeronave fue derribada por un avión de combate turco F-16. El avión de combate que participaba en una misión contra organizaciones terroristas armadas fue alcanzado por un misil disparado por las fuerzas del régimen turco, lo que provocó su caída en el área al noroeste de Marat al-Numán. Por su parte, el Ministerio de Defensa turco dijo que el avión de reacción de entrenamiento Aero L-39 Albatros fue derribado en el marco de una ofensiva militar lanzada por Turquía en el noroeste de Siria para hacer retroceder a las fuerzas militares de Damasco. El incidente se produce en medio de intensos enfrentamientos entre Turquía, que respalda a las fuerzas de oposición en la provincia de Idlib, y el régimen sirio del presidente Bashar al-Assad, apoyado por Rusia, que está tratando de ejercer el control sobre la provincia. ¡Gracias!